¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Eso viene! Y el gobierno del Estado de Guerrero llevaron a cabo la construcción Para este tema, hacer un amplio reconocimiento a los principales ritos que aún perduran este tema de ceremonias entre los maiseros mayas Le agradezco a nuestro Secretario de Desarrollo Social y que consiste en ofrendar agua y pulque, así como Este tema, la cual mediante una línea de distribución de más de 15 ¡Estoy presentes! Así como el gobernador Héctor Asturidio, quien es Agua y una caseta de clonación FIA para los medios de comunicación Saca la introducción del libro dentro de la región Ahora, qué bueno que usted aprobó este proyecto que tanta falta nos hacía falta De antemando, un agradecimiento muy sincero y infinito a usted Por contemplar la listaquilla y salir beneficiados todos Porque no se está beneficiando a una sola persona Se están beneficiando a más de mil habitantes en esta comunidad ¡Gracias! ¡Gracias!